¡Suscríbete al canal! ¿Te gustaría doblar a uno de los Spider-Man? Yo obviamente le dije que sí Y pues nada, el día de hoy estamos aquí para reaccionar a mi doblaje No solamente soy yo, más creadores de contenido participaron en este proyecto Y pues sí me gustaría invitarlos enormemente a que vayan a ver el video en el canal original Que es este, Spider-Fan-Youtube Y pues es este video, como el Spider-Verse salvó al multiverso Marvel Long Story Short en español También se me olvidó decir que al Spider-Man que le presté voz fue al Spider-Man del 616 Y pues nada amigos, vamos a ver qué tal quedó A continuación viene el video del Spider-Verse Pero antes quiero agradecer la amable colaboración de todos los que formaron equipo con nosotros Para realizar este doblaje Y ponerles voces a los diferentes personajes que intervienen Muchas gracias a En la descripción del video viene qué personaje interpretaron cada uno Así como los enlaces a sus perfiles Para todos ellos y para ti que en este momento estás dejando un like Tengo algo importante que decirles Así que nada déjanos en los comentarios si te gustaría que hiciéramos más doblajes No se olviden de suscribirse al canal Síganos en Instagram Y ahora sí vamos con el video Quedó bien la edición eh, está muy cool ¿Cuántos hombres araña, mujeres araña, chicos araña, puercos araña, pulpos araña y robots araña hacen falta para salvar el multiverso? Esto parece suficiente Ni siquiera estamos cerca Spidey Wow, damn mate ¿Te importaría si traigo algunos invitados? Descubre como todos los Spiderman alguna vez se unieron para luchar contra un montón de vampiros multiversales devoradores de energía Aquí en Larga historia resumida de Marvel Nuestra historia comienza con una sola deidad araña Este sujeto es el Master Weaver Ah Una entidad encargada de tejer la gran red de la vida y el destino Mantener toda la realidad es una manera divertida y muy segura de pasar el tiempo Día en tres Pero un día fue capturado por los malos Ellos son los herederos, un grupo de cazadores de la tierra 001 que se alimentan de la fuerza de los tótems que conectan a los reinos humano y animal Pero nuestra comida favorita son los tótems de araña Definitivamente, su sabor es inigualable Aunque la telaraña se te atasque, lo sientes Con el poder de la telaraña de Master Weaver, los herederos comenzaron a saltar entre dimensiones, eliminando a varios Spiderman ¿Has probado el Spiderman de la tierra 311? Tiene un sabor añejo inigualable ¿Quieres que dar una probada a este Spiderman de la tierra 5191? ¿Ese, ese vato? No, ah La, la voz es el que lo hizo Me dice, suena muy chido aparte del efecto que le pidieron 1-4, tiene un relleno cremoso Mientras tanto, en la tierra 616, nuestro Spiderman está tratando de no enrollarse con una heroína arácnida Silk ¡Es muy difícil! Ambos fuimos mordidos por la misma araña rodeactiva Nuestras feromonas quieren que estemos juntos No sé si Mary Jane se cree ese pretexto, amigo Afortunadamente para la relación de Peter, sus intenciones se ven reducidas Cuando un grupo de héroes arácnidos de todo el multiverso, incluyendo Spider-Man, vienen a reclutarlo ¡Hola Spiderman! Lo necesitan porque él es el único Spiderman que ha derrotado alguna vez a uno de los herederos Soy intolerante a la sangre radiactiva Pero con esta gran amenaza, el Spider-Army de Peter va a necesitar de más ayuda Y esta llega en forma de otro Spider-Army Algunos lo llaman el Superior Spider-Army El Dr. Octopus que está en el cuerpo de Peter Parker, mejor conocido como Superior Spider-Man Ha sabido sobre los herederos por un tiempo, y ha estado en su propia misión de salto de realidad para reclutar compañeros Y tengo un mono araña Yo tengo un Spider-Man del futuro Bueno, yo tengo un punk rock Spider-Man Yo soy Spider-Punk, ¿Quieren escuchar mi nueva canción? ¡Tarara! ¡Tarara! Necesidad de discutir para nosotros Ambos equipos son igualmente deliciosos Así que ambos Spider-Army salieron columpiándose ¡Quien va a limpiar toda esta pelaraña! Spider-Man 2099 y algunos otros fueron al futuro para examinar el cadáver de un heredero muerto Miles Morales se encargó de reclutar un Spider-Mobile parlante Kane lidera un grupo de clones y los dirige a la fábrica de clones de los herederos Para una lucha de clones contra clones Y todos los demás se dirigen a la Tierra 13, casa del Spider-Man cósmico Tengo sentidos aráctidos cósmicos y ni siquiera yo puedo seguir la pista de tantos Spideys Estos poderes cósmicos hacen de este Spider-Man un tendepie irresistible para los herederos Así que nuevamente hubo salto entre dimensiones para cazarlo Lo único que puede salvarnos ahora es un robot gigante o algo parecido Buenas noticias, el Spider-Man de la serie japonesa de los años 70 tiene uno Pero hay malas noticias, los herederos trabajaron rápido para deshacerse de él Con el Spider-Army en las cuerdas, solamente hay un lugar para ir La Tierra 3145, un mundo apocalíptico donde los herederos no pueden sobrevivir Energía reductiva, es algo incómodo para nosotros, pero muy peligrosa para los herederos Ellos son recibidos por el único sobreviviente de esta Tierra, el Tío Ben Spider-Man La verdad no hice el mejor trabajo protegiendo este universo Spider-Woman se cuela en el universo de los herederos Donde el Master Waver le otorga un conjunto de pergaminos mágicos Son súper importantes, léelos cuidadosamente O arrójalos a un portal, claro, como quieras La Mujer Araña envía estos pergaminos a la Tierra 3145 De acuerdo con el pergamino, ¿es el destino de los amigos arácnidos acabar con el reinado de los herederos? ¡Sí! ¡Muy bien! Pero si la sangre de tres Spider-Man en específico se derrama en la red de la vida y el destino Cada arácnido en el multiverso morirá ¿Qué? Esos tres Spider-Man, Susyuk, Kane y Benji ¿Hay algún niño por aquí? Benji, tu hijo de otra dimensión Ok, mantengámoslos a salvo ¡Mi hijo que acabo de descubrir que existe! Cuando Moron está a punto de derramar Creo que no está mal, ¿no? O sea, no suena tan tonto Quedó bien La sangre en la telaraña de la vida y el destino El Spider-Army llega columpiándose Esta vez ayudados por Karn Un heredero que decidió cambiar de bando Y reconstruir Areopardon Los herederos fueron enviados a la Tierra Redactiva del Tío Ben Salvando con ello a todo el Spider-Verse ¡Sí! ¡Sí! Eso hasta que ocurrió el Spider-Gedon unos años más tarde ¿Qué? ¿Qué? Pero ese es material para otra larga historia resumida de Marvel La verdad me gustó bastante Hubo partes que siento que empataron muy bien Por ejemplo, la voz del Spider-Con me gustó mucho Y pues digo, en cuanto a mi voz No sé si realmente tenga una voz adecuada para Spider-Man Pero creo que no lo hicimos tan mal Creo que embonó bastante bien Todas las voces encajaron Y lo que sí debo decir es que el que se encargó de adaptar Todo del inglés al español Creo que lo hizo muy bien Está como bastante fiel Al video original Y pues bueno, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Gracias Spider-Fan YouTube a este doblaje Gracias por invitarme Aquí abajito les voy a dejar el link al canal de Spider-Fan Y del video pues para que lo vayan a ver Y pues nada, no se te olvides de dejar tu like Suscribirte al canal y compartir esto con tus amigos Yo soy el Spider y nos vemos en el próximo video Bye